¡Suscríbete al canal! Y vuelve después de Camorra, que hizo la primera adaptación al cine, fantástica adaptación, porque era muy difícil. La película, buenísima, la serie. La serie es, de verdad, yo creo que de la producción europea, la mejor que yo he visto. En la primera temporada es la mejor producción europea que yo he visto. Sí, pero además, hacer primero como se hizo la película era muy complicado, porque el libro era muy complicado adaptar al cine. Pues vuelve con Dogman, que a mí me pareció una película que yo la vi en Valladolid, totalmente desgarradora y fantástica. Pero empezamos por eso o hablamos de Netflix, de Flix Olé. De Flix Olé. Y de lanzamiento espectacular. Porque es Olé de Olé. Sí, señor, yo me voy a apuntar de inmediato. ¿Cuándo se puede uno apuntar? Ya, ya podéis entrar. Podéis entrar en la página web para que veas todo el contenido. Primero tienes que hacer pago de una cuota que me parece increíble. Nada, 4 euros. 2,99, Federico. 2,99 euros. No, es que no vayamos a redondear. Es que son 2,99. Es que ni siquiera son 3 euros que nos van a permitir disfrutar de un catálogo de cerca de 3.000 películas españolas. Por supuesto, también va a haber series y una colección muy cuidada de cine europeo y de cine americano, los de la RKO, por ejemplo. Vamos a poder ver por fin un western. Yo no he podido ver western con mis hijos. Y además, como lo hace Enrique Cerezo, remasterizado. Totalmente remasterizado. Con una calidad, que él lo dice muchas veces, que no se ha visto ni en el cine. No. O sea, la calidad que tenemos ahora para ver en las televisiones, una buena televisión y tal, ni en el cine, en los estrenos. Y sabes además lo que a mí me gusta más, la posibilidad de poder, bueno, es flixolé.com, de poder verlo en la tableta, en el móvil, en la Smart TV, en el iPad, en el... Bueno, en toda la tecnología y a través... En la cinta de andar. Sí, y a través de Orange Televisión. Por ejemplo, estás viendo Corre, Corre Caballito y tú estás ahí en la cinta de andar. Vas en el metro. Vas en el metro con el móvil y puedes estar viendo uno de los clásicos del cine español. Hay que apuntar una cosa importante. La puedes ver en 4K. Es decir, las televisiones preparadas para 4K, en este caso, por ejemplo, Samsung y tal, puedes verla. Y además, en las nuevas televisiones de Smart TV, como LG o Samsung, sabéis que hay aplicaciones directas, con lo cual no hay que hacer ninguna, simplemente... Ya está ahí. ...esta metida. No tienes que hacer el paso del móvil. El paso, no, no, lo tienes totalmente aplicado. Pues es flixolé.com e insisto, yo creo que por ese precio merece la pena contar con buen cine, no con Morralla, porque hay mucha plataforma que estrena... No, pero puedes elegir, pues si es que además entre tanta película, pues a buena, mala y regular. No, y además es muy fácil elegir, porque tú entras en la página y vas viendo cómo va por actores o va por directores. Es decir, quiero ver Berlanga, quiero ver... Pepe Isberg. ...que quieres ver de Pepe Isberg, todo. Entonces lo que tienen, ¿no? Y además va desde el cine prácticamente mudo español hasta ahora, que es la labor de Enrique Cerezo, de restauración. Bueno, todo lo que ha hecho con Edgar Neville, toda la filmografía de Edgar Neville es maravillosa. Muy bien, pues van a ser 30 títulos nuevos cada mes, su intención es llegar a los 7.000 títulos que posee en su catálogo. Con lo cual, bueno, a los que les gusta el cine español de todas las épocas, no solamente la actual, sino evidentemente, como dice Federico, desde Bill, pasando por las producciones de Benito Perojo, etc., lo vas a encontrar en... Claro, pues menos de 50 euros al año, se dice pronto. Muy bien. Bueno, pues vamos con las pelis. Quizás la más patrocinada, o la más promocionada, quiero decir, es Millenium, lo que no te mata te hace más fuerte. Yo es que estoy un poco harto de esta saga. Bueno, primero sabéis que fue una trilogía de libros de un autor suelo que encontró la gallina de oro. Bueno, no, no la encontró, murió antes de que supiera que era de oro. Se creyó que era una gallina y resulta que era un gallo de oro. Era un gallo de oro donde... Aún están en litigio, la mujer, la familia y tal. Los hijos, etc., porque eran de distintas madres. Bueno, pues se hizo una serie sueca, y que antes se pasó por cine. De un grandísimo éxito, los americanos intentaron hacer su propia versión de la primera novela y fue un fracaso monumental. Con lo cual... No era tan mala, lo que pasa es que la otra era buena. La sueca, y además se vio mucho, con lo cual era repetido. Sí, estaba muy visto. Estaba muy visto. Esto se hubiera sido... Bueno, por lo que han hecho tanto la editorial de los que tienen los derechos de Millenium, como evidentemente el cine americano, es... Después de eso probaron con un libro que es este, Millenium, lo que no te mata, te hace más fuerte, que se vendió muy bien. Bueno, he de decir que yo lo he leído, y es mejor que los de Steve Larson. Es que los de Steve Larson se hacían largas. El de Steve Larson era una novela sin acabar, era un inmenso borrador. Hicieron tres tomos, como podían haber hecho, lógicamente, uno o dos. Hicieron tres porque había mucho material y porque estaba muerto y había que cobrarlo. Pero el tío que se lo encargaron escribe mejor que Steve Larson y le dio a todo. Claro, él ya tenía la perspectiva también del éxito del cine. Pero ha tenido la humildad de no querer inventar, sino de partir de lo que había, y con la base comercial, que era buena, hacer un trabajo. A mí la novela me pareció mejor la cuarta que cualquiera de las tres. Claro. Como funciona muy bien, como bien dice Federico, hay una quinta, ¿no? Sí, sí. Entonces lo que se ha hecho ahora es centrarse en ese cuarto libro. Es una producción americana encabezada... Elizabeth lo hace Claire Foy, que ya sabéis que ha saltado a la fama. Por The Crown, que es la reina Isabel Tan, que luego ha hecho El Primer Hombre, que es una actriz, como todas las británicas, todoterreno, y es capaz de hacer Elizabeth y hacer a la reina. Me contarás qué tiene que ver esta máquina de matar con la reina Isabel. Pero tiene unos ojos que puede hacer cualquier cosa. Ella está... Igual de malas. Sí, sí, sí. Ella está fantástica. No vamos a descubrir demasiado del argumento, porque el argumento... Yo creo que ella puede ser un personaje como Bond, pueden ser distintas aventuras. Ella es un personaje fuerte, es un... Ya sabes que todos los ciberataques, etcétera, es una especialista, siempre cuenta con la ayuda del periodista, o el periodista cuenta con su ayuda, dependiendo un poco los casos. Sí, ya hay una relación de amor-odio... De odio que nunca termina de cuajar, porque si no... El autor segundo, que no me acuerdo ni cómo se llama. Yo tampoco. Yo me sale Arthur Lugmis, que es algo. David Lagerkrantz. Bueno, pues Lagerkrantz escribe mejor, en el sentido de que tiene un ritmo narrativo, mucho más que Steve Larson, que te soltaba mucho el rollo progre, y te decía los miles de muertos de no sé cuántos malos tratos, que te metía en la novela sin venir a cuento. Y este tiene un ritmo muy hitcoquiano. Es decir, está como pensado para el cine. La novela está mejor escrita que Steve Larson, pero luego, sobre todo, para el cine, es que está hecho el guión. O sea, está muy bien pensado, está siempre sincopado, y el personaje está muy aprovechado, porque se centra en él, no se pierde en historia. No, no, va, es ella la próxima absoluta. A mí lo que pasa es que no es una mujer que me caiga... No empatizo con ella, me cuesta... Ni ella con nadie. Tampoco, me cuesta mucho entrar en su mundo. Pero es verdad, y tengo que reconocer que es una película muy entretenida, y pretende eso, es que no pretende otra cosa. Con lo cual, evidentemente, el público que ha seguido y que ha leído la novela le va a gustar. Vamos con la película que a mí me gusta, que es Dogman. Lo difícil era, después de cómo hacer una película dura también, porque a él le gusta retratar un mundo duro italiano, que no es el que nos refleja las postales norteamericanas o el propio cine italiano, sino todo lo que es la parte de suburbio y la parte tremenda donde no hay ley, no hay ley ninguna, y donde los seres humanos buenos no tienen cabida. Y el protagonista es un hombre muy bueno, que vive en un... Se supone que es Nápoles, no te dice dónde, pero en una parte muy marginal de Nápoles, donde vive al lado del mar. Él es un pobre hombre que está divorciado, que adora a su hija pequeña, y que además tiene una peluquería de perros. Siempre le llevan perros muy grandes, porque los mafiosos no tienen perros pequeñitos, tienen perros enormes. Y él los trata con mucho amor a esos perros, que los perros normalmente, esos tipos que están entrando para matar, no le tratan a él con mucho amor, que digamos, pero él procura hacer bien su trabajo. Se rodea de gente sin ley, como digo yo, mafiosos en general, y entre ellos hay uno que es una bestia humana en todos los aspectos, que le va a ir introduciendo, a pesar de que él no quiere, en unos líos monumentales que no tienen ni pizca de gracia, y que van a hacer en este hombre una media moral y humana tremenda. Es una película durísima, desgarradora, en muchos momentos, con una interpretación soberbia de Marcelo Forte, que se llevó el primer interpretación en Cannes, está maravilloso, y que yo recomiendo a todos los que les gusta el buen cine. Y el cine, que refleja también una realidad que existe. Pero no, no, y hay que decir que esa... En la que no hay ni política, ni ley, ni nada. No, no, la tragedia es precisamente que no hay política y que no hay ley. Y no hay ley porque ya no hay política. Cuando mandan la mafia no hay política, hay fuerza. Hay fuerza. Y hay quien tiene más fuerza, quien se corrompe antes, quien viene antes, quien viene después, quien muere antes, quien muere después. Y es terrible la degradación, sobre todo, digamos, de todo un pueblo. Bueno, porque es que Italia ha tenido épocas buenas y malas. Y ha tenido, pero en los años 60, tú veías, hasta en Ladrón de Bicicletas, había un espíritu. Tú ves en todas las películas de Ana Mañani, las de Sofía Loren y tal, hasta en la Ciociara. O sea, había un afán vital, como se ve en el cine español de los 50, unas ganas de mejorar. Y en cambio, ahora lo que ves en la Italia actual, sobre todo del sur, también la del norte, pero en el sur es una desesperanza total. Es decir, una desconfianza absoluta en la propia sociedad para crear un Estado. Porque el problema es que no hay Estado. Hay funcionarios. Pero Estado, ley, no hay. No hay porque no la respetan. Y además a los que no la respetan les va muy bien. Claro. Pues no la perdáis. Es una grandísima película. Valladolid también sirvió de escenario para presentar a Tu Hijo. Una película interpretada fundamentalmente por José Coronado. Fantástico. Esta vez interpreta un buen hombre. Él es un médico. Tiene una familia normal. Tiene su mujer. Tiene dos hijos. Un hijo, adolescentes, ¿no? Un hijo y una hija. Él está más unido al hijo. Con la hija no sabe cómo contactar. Él la quiere, pero ni sabe demostrárselo ni sabe hablar con ella. Porque es una chica, como la muestra, bastante introvertida. Con lo cual no tiene muy claro su relación. Pero sí la tiene con el hijo. El hijo va a sufrir una paliza en la salida de la discoteca que le va a dejar en coma. Es un coma irreversible. O sea, sabemos que va a morir. Y él intenta por todos los medios legalmente que los culpables sean arrestados, sean juzgados, sean condenados. Pues nadie le hace demasiado caso. Es bastante complicado el proceso de atrapar a los culpables sabiendo él quién son. Y va a entablar sus propias leyes. Y va a intentar vengarse de los que le han hecho eso a su hijo, ¿no? Lo que pasa es que la película va a dar un giro importante que no voy a contar. Y te plantea una cosa y cuando sales del cine terminas hablando. ¿Hasta qué punto la violencia es buena? ¿Hasta qué punto no hay que ver y que escuchar qué hay detrás a veces de la noticia y de los sucesos? Y hasta qué punto sabemos cómo son nuestros hijos. Que eso es fundamental en esta historia. Y no quedarse a veces con la imagen que proyectan. Y no ir detrás de los actos que pueden cometer los propios hijos. Pues esa es la historia de tu hijo. A mí me parece una historia muy... Más verá coronado de bueno. Esto es noticia. Es noticia, sí, porque al pobre le tocan todos los malos. Bueno, es que claro, ha creado ya un personaje. Yo cada vez que lo veo en las apuestas estoy a punto de llamar a la Guardia Civil. Sí, sí. Es que los anuncios de las apuestas, que es donde veo a coronado continuamente, cada día... Sí, tú porque no has visto la serie de Telecinco, que está batiendo récords. Empecé a verla. No, es otra. Ah, no, otra. Viste Gigantes. Gigantes, no. Vi una y lo dejé. No, no. Es otra que está pasando en directo. Es otra que está todo el mundo pendiente de ella, donde hace un capo de la mafia gallega con Alzheimer. Y no sabes lo que es. Y claro, tiene que dejar los heredos y que son un desastre. Me gusta porque todos los personajes son malos. No hay un personaje bueno. Bueno, eso ya me parece bien. A mí, lo que yo no soporto es lo que está pasando en México, que han hecho un héroe del Chapo Guzmán. Bueno, no, en este caso... Claro, lo de México con el narcotráfico es una enfermedad, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pues ya veremos a ver la última, de Narcos, que se estrena ya, ¿no? Pues ya iba a regular. Y con lo que tienen de anunciantes aquí, los de Netflix, con la basura que han hecho de Cataluña, cualquier cosa me la espero, ¿eh? No, no te digo, no he visto ninguno. Yo no sé si la han colocado ya o está a punto de estreno. No, Frixolet. No tengo ni... Exacto. Y bueno, voy a acabar con una película que no he pensado hablar con ella, porque yo ya últimamente no me leo sin hipnosis antes de entrar al cine para no pegar mi disgusto, porque a veces los leo y digo, pero esto ya lo he visto, por argumentos que son tan similares que digo, esto lo he visto. Bueno, pues ya no, voy a ciegas. Bueno, en algunas cosas no, pero en esta fui a ciegas. Y dije, ¿esto es para Isabel? ¿Qué hago yo viendo esta tontería? Por Isabel, para comentarlo. Sí, Overlord. Los nazis dan mucho de sí. Ya lo hemos visto en el cine y lo seguimos viendo. Incluso hubo unos zombies nazis, ¿te acuerdas? Sí. Que tú dijiste, mírate la que digo, que no me voy a ver yo a zombies comiéndose y encima con el uniforme puesto. Pero se han metido ya los zombies en las novelas de allí en usted. También, también. Orgullo, prejuicio y zombies. Mejorando las, por cierto. Bueno, mejorando las, por cierto. Es un horror, pero bueno. Sacrilegio total. Pero horrorosa, pero bueno. Pues Overlord, estamos hablando de una misión, de una misión que hay que infiltrarse dentro de un campo de investigaciones de los nazis para intentar destruirlo y tal. Y entonces, de pronto, cuando se meten nuestros protagonistas ahí, va a haber cosas tremendas. ¿Qué puede producir esos experimentos o no? No, vamos a dejarlo ahí. Así que, para los amantes del terror, del gore, de la asquerosidad como Isabel, perdón que... Hay que decir, hay que decir que Overlord fue una operación real, que hay otra película de hace no sé cuánto, me suena mucho el nombre, y además yo la debí ver de niño y no me acuerdo. Porque además ya las películas de los nazis me confunden. Sí, sí, es que es tremendo. Es que siempre es lo mismo. Es que hay dos mil. Y además siempre aparecían los mismos, los mismos autores. O sea, el varón rojo ha hecho de nazi en todas las variantes. Y en la Primera Guerra Mundial... Tú lo pierdes, por ejemplo. También, porque con esos ojos tenía que ser criminal y tal. Y ya me aburren de tal manera, además como ya sé que van a perder. Ya, claro, si empezamos con los zombies, pues no sé. Pero ya para zombies... No, esto no es... Tenemos el ayuntamiento. Esta no es de zombies, es otra que Isabel me dijo, pero tú no has visto esa... Y se me ocurrió... ¿Era una serie o...? Es una serie, una película donde iban por la nieve y los nazis se habían convertido en zombies. Y entonces, sí, pues tú me la recomendaste muchos años. Y lo de los vaqueros y los zombies, a mí me recomendó los vaqueros contra los extraterrestres, ¿no? Siempre acaban parecido, ¿no? Estábamos, fíjate, una película que estábamos en la casa anterior. Fíjate si te hablo de ahí. Bueno, hombre, no podemos acordarnos. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Bueno, pues ahí estábamos. Perfecto, oye, pues no están mal los estrenos. Hacemos una pausa. Hemos tenido semanas mucho peores. No, 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 no estamos maldados. No, no, no estamos maldados. Y ya con Encarna Jiménez nos vamos de exposiciones al Thyssen, nada menos, con Max Beckman, Federico. Sí, señor. Pintura alemana del siglo XX y un poquito de Dalí, que ha estado en carne allí y ha comprobado que tiene éxito. Muy bien. Bueno, vamos a adentrarnos en el mundo de las exposiciones. Bueno, es luego Planeta Barili, Galaxia, Allanta, hablaremos de teatro, seguiremos, porque esto continúa. Claro. Sigue a Media Luz y sigue sus espacios habituales, etcétera. Por supuesto. Pues sí, la verdad es que la propia colección del varón Thyssen tiene Beckman, tiene también lo que es la época de las primeras vanguardias del siglo XX. Y siempre lo que intentan hacer, concretamente con esta exposición que se llama Beckman, figuras del exilio, es avanzar dentro de su propia colección con monográficas de autores imprescindibles. Y si es alemán, pues con mayor razón o con mayor interés. Esta exposición, que es un monográfico de un autor que bebe del expresionismo alemán, no es exactamente de los primeros expresionistas, que eran el Puente o el Ginete Azul con Kirchner, por ejemplo, que también tienen cosas maravillosas, sino que ya es la época que llaman de la nueva objetividad. Ya de los años 20, estamos ya más cerca del ascenso del nazismo y que tiene personajes muy conocidos, como Otto Dix, por ejemplo, o Herfield, que estuvieron ligados al primer Dada. Bueno, pues esta exposición que la ha comisariado Tomás Llorez, antiguo director artístico del Museo Thyssen, tiene dos partes. Una que es hasta 1937, que es cronológica, en la que se va viendo cómo se va formando un autor que viene al principio del impresionismo para acabar siendo expresionista, que era la antítesis. El dibujo, lo marcado, lo trágico, las soledades, que es una línea que vendría desde Grunewald, pasando por Breguel el Viejo, Greco, Goya, hasta estos expresionistas alemanes. Y bueno, que es muy interesante, sobre todo es que, como decimos, aparte de que sentimos la pintura, aprendemos de pintura con este tipo de exposiciones. La segunda parte comienza, bueno, está separada con un tríptico, que es un tríptico autobiográfico del propio Beckmann. La primera parte acaba en el 37, que es cuando llega la exposición de Arte Degenerado y es expulsado de la Escuela de Frankfurt. Entonces, a partir de ahí ya empieza una serie de exilios que lo van a llevar a Beckmann primero a Ámsterdam y finalmente a Nueva York, donde, como iba a morir una persona así de solitaria y de trágica, y bueno, tiene también escenas divertidas, pero, bueno, pues se murió yendo a la inauguración de su exposición en el Metropolitan, que la verdad no es una cosa... Aquí está hasta el final, ¿eh? Sí. Sí, antes muerto, qué sencillo, o sea, qué barbaridad, qué complicación. Sí, sí. Bueno, pues hay varias, tiene varios apartados esta segunda parte, hasta que se muere en 1950, máscaras, la Babilonia eléctrica sobre el mundo de las ciudades, el largo adiós sobre la idea de exilio y de muerte, y el mar, que ya, bueno, pues es el morir, pues casi, casi se descansa, casi ya es incluso un recuerdo un poco más azul. Y, bueno, digo que es una exposición que después irá a Caixa Forum de Barcelona. Y luego tenemos, para completar estas primeras vanguardias, una pequeña exposición de Dalí, se llama Dalí y el surrealismo, que, claro, es un título muy ámpuloso para lo que es exactamente, que son trece piezas de la colección de arte a banca, que estos vienen de Caixa Galicia y Nueva Caixa Galicia, etcétera, y que es dos obras de Dalí. Y luego, pues unos ejemplos, pues un Óscar Domínguez, un Max Ernst, un Miró, un Primer de Quírico, cuando no lo habían tirado de los surrealistas, una Marujamayo, un Eugenio Granell. Entonces, es curioso también, porque, bueno, ves todos esos autores ligados no a un movimiento, sino que en algún momento vivieron, como se dice, un movimiento más literario o de pensamiento que pictórico. Yo creo que es una buena propuesta y, como tú decías, es esa parte en la que incide este museo que siempre son las... Sí, que ya que entras, ¿verdad? Los diez minutos, veinte que te quedan, aprovechas. Y luego, además, que no son eternos. O sea, en el Prado necesitarán pronto patinete. Es más, seguro que el ayuntamiento lo pone obligatorio. No, 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 no desideas. Y que ya con los palos de selfie, que creo que los han prohibido, por fin, pues... Deberían darle palos al que hace selfies, directamente. Directamente, sí, sí. O sea, que fueran los guardias que van ahí, ya... Hacemos pausa. Hablamos luego de teatro y de palos, de los que se están dando Juanma Esabes y Hugo Sánchez. Nuestro Juanma. Bueno, vamos, que nuestro Juanma está dándole palos a Hugo Sánchez. Bueno, tienes razón. El doctor dará patadas. Tienes razón, tienes razón. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Los cuerpos perdidos. Bueno, antes de ir, vamos a darle... Ah, hombre, esencial, esencial. ...esperando que demos el resultado del ganador del concurso Bailelo, esa marca de juguetería erótica extraordinaria sueca. Que la gente confunde con mini esculturas modernas. Bueno, es que lo puedes confundir con cualquier cosa, con cualquier fantasía. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, le ponen en la Tizen y dice, bueno, César, el que hacía miniaturas, homenaje a... Bueno, Cellini y tal, pero en postmoderno. Dice, ahora es que César trabaja el plástico. Dice, anda, es Lelo. Es Lelo. Pero es que son obras de arte. Es Lelo. César dobles.Lelo.com. Podéis visitar la web y ver las obras de arte de las que está hablando Federico. Porque además son unas obras de arte que no es solo el placer estético de mirarlas, sino el de probarlas. Que de pronto, pues uno descubre otros mundos. Cosas. Descubre cosas que no os vamos a especificar, allá vosotros. Pero explorad, explorad, explorad. Podéis experimentar con los juguetes de Lelo. El National Geographic es una broma al lado de Lelo. Bien. Bueno, pues ponemos siempre una frase que tenéis que terminar para participar en este concurso y llevaros un Lelo. Podéis hacerlo en el Twitter, arroba a Medialuz Radio, en el Facebook a Medialuz. Y también podéis dejar un audio de WhatsApp, que son los que más nos gustan, al 681-20-53-27. 681-20-53-27. Han llegado muchos esta semana, pero bueno, os ponemos algunos y sonaban así. Si no tuviera Lelo, se me caería el mundo entero. Si no tuviera Lelo, amigo, el sexo para mí sería un camelo. Si no tuviera Lelo, ¿dónde quedarían mis fantasías? Si no tuviera Lelo, se enterarían hasta en Guijuelo. Es tu jamón directo. Claro, claro, claro. Eso está a punto de llegar. Lo vamos, lo vamos. Está a punto de llegar. Bueno, pues el ganador de esta semana es Lorenzo Pons, que se lleva el Tiani Amber Rose, que es uno de estos juguetes. Y la frase ganadora es, si no tuviera Lelo, tendría que esconder a un amante en el ropero. Ah, pues no. En el ropero. Rima asonante. En el ropero. En el ropero, porque a lo mejor era japonés o chino. Pero, Federico, esta frase, si la analizamos, es decir, que con el cónyuge o cónyuja, no. O sea, o Lelo o amante en el ropero. ¿No será Lelo el amante en el ropero? Claro. ¿En el ropero? ¿Cómo dice? Repítela, por favor. No, no, porque esto, si no tuviera a Lelo, tendría que esconder a un amante en el ropero. Ah, claro, teniendo a Lelo en la mesita de noche. Fácil, mucho más fácil. Y el armario se queda como tiene que estar. Mucho más fácil. ¿Qué se lleva? Bueno, se lleva el Tianyan Berros by Lelo. Y deciros que el premio de esta semana, que ya comienza, es el Sona, además de un hidratante personal. El Sona, miradlo, está ya colgado en redes. Es otra maravilla de Lelo. Así es que tenéis que terminar esta frase. Mi Mundo con Lelo, mi mundo con Lelo, el Twitter, arroba, a Media Luz Radio, el Facebook a Media Luz y el WhatsApp, 681-20-53-27, 681-20-53-27. Bueno. Bueno. Los cuerpos perdidos hallados con Lelo. Hallados by Lelo. Bueno, a ver, esto es una cosa seria, porque Los cuerpos perdidos es una obra de teatro que se ha estrenado. La semana, no, lleva desde el 1 de noviembre y estará hasta el 25 de noviembre en el Teatro Español. Luego hará una gira, imagino, en varios lugares de España. Este es un texto de José Manuel Mora, que en el año 2009 fue galardonado con el Premio SGAE de Teatro al Mejor Texto Teatral. Luego se representó en alguna sala más pequeña. Era un texto así como más de teatro off y yo recuerdo que funcionaba muy bien. ¿Qué ha sucedido luego? Pues que lo han llevado ya a teatro grande, a teatro público, como es el teatro español, pues ya con un plantel de actores notable, entre las que está, por ejemplo, Verónica Forqué, Carlos Beluga, Julia de Castro, Cristóbal Suárez. En fin, actores que son actores ya muy importantes en teatro. Y bueno, lo que cuenta este texto está ambientado en Ciudad Juárez. Recordamos que Ciudad Juárez es esa población que está en México, que tiene como un millón de habitantes o así. Y que en los años 90 fue un escándalo tremendo de mujeres muertas, mujeres, niñas, jóvenes y mujeres. Una población de un millón de habitantes, 400 mujeres de todas las edades, que se sepa, y por lo menos mil mujeres desaparecidas en ese desierto. Pero muchas, muchas además volviendo de trabajar. O sea, que no es una cosa de frontera, es ciudad de frontera, pero es algo más. Y además que hay varias series que lo han tratado. Sí, y bueno, Bolaño también, yo creo que no sé si en algún... En alguna película también. En 2040, ¿cómo se llamaba esta novela? Y en The Bridge, en la serie que no sé por qué la cortaron, en la del puente, en la segunda temporada trataban, donde mejor lo he visto ha tratado, por cierto. Porque estaba muy bien visto, desde el punto de vista policial, la parte enigmática, la parte descompuesta, y luego la parte de gente que aprovechaba esto para matar y liquidar a gente, o deshacerse de un embarazado, de lo que sea, que había de todo. Bueno, es una historia espeluznante, absolutamente espeluznante, donde se conjugan la corrupción, por supuesto, moral, la crueldad más, porque además las torturaban, les hacían cosas terribles, y por supuesto la corrupción política, porque allí nadie movió un dedo para ayudar a estas mujeres. Esto es lo que cuenta esta obra, que está dirigida por Carlota Ferrer. El resultado, si bien es loable el intento de hablar y denunciar una vez más esta situación, que además, pues imagino que se está dando en otros lugares del mundo ahora mismo, pero la verdad es que el montaje, pues a mí no me convence. Es un montaje rico en ideas, quizá en exceso, es decir, continuamente hay elementos escenográficos o de vestuario, coreografías, pasa de ser un teatro poético un tanto surrealista a algo realista. Me parece que es una mezcla muy difícil que realmente se ensamble bien y que al final queda muy confusa la historia y deslavazada también en el sentido estético de la obra. Dos horas de función, dos horas con algún momento, sobre todo en las partes así más poéticas que son indudablemente hermosos, pero yo creo que en su totalidad no consigue desde luego la altura que conseguía el primero de los montajes, que ya digo, era más pequeño, pero estaba más cerca del texto y desde luego del público. Lo podemos ver en el Teatro Español de Madrid y luego de gira. Bueno, vamos a ver, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿He sido malo? No, no, ha sido bueno. Si te has peleado con Hugo Sánchez, que era uno de los tíos más malos que yo he visto nunca en un campo de fútbol. Malo, bueno, porque era muy bueno. Sí, pero muy malo. Muy bueno y muy malo. Cuando jugaba con nosotros estaba bien que fuera malo. Claro, claro, era nuestro malo. Antes fue el malo del Atleti y luego siguió siendo malo. Y luego no fue el malo del Barça porque no le dio más dinero, pero vamos, estaba... Sí, pero no hubiera sido malo, hubiera sido Luis Suárez. Estaba hecho, ¿no? Pues bueno, pues esto te explico rápidamente. El otro día, como bien sabes, utilizó televisión como si fuera el Tinder para ligar con Florentino Pérez. Y a mí me parece que eso es una broma. Sí. Y además, yo creo que no está a la altura de la leyenda que fue Hugo Sánchez como jugador. Me pareció un poco un esperpento. Pero es que después de lo de México, que no le ha ido nada bien en muchas cosas... Sí, y entonces pues me calificó, me llamó payasete, bueno... Oye, pero aquí estamos a favor de psicoprices. Por eso le dije que hay grandes payasos, que yo no llego a... Pero tú no has dado volteretas, ¿no? Después de hacer una crítica no le das una voltereta. Yo no he dado volteretas y parece que se lo ha tomado a mal. Y el otro día le dije eso, que pues constaté un hecho. Digo, hombre, pues me parece ridículo porque es que lleva sin entrenar desde el año 2012. O sea, fuera de México, nadie le ha contratado, salvo el breve paréntesis de la Almería, al que sí es cierto que mantuvo en primera división, pero a la temporada siguiente le tuvieron que echar, porque el equipo estaba a decimoséptimo. Y el último título que ganó fue un amistoso que se llama el lagarto de Jaén. Bueno, pues... ¿El lagarto de Jaén es un lagarto o es el jabón lagarto? No, no, un título contra el Jaén, que ganó 2-0 la Almería, ese es el único. Y parece que se lo ha tomado a mal. No sé por qué, la verdad. Bueno, pues... Pero oye, Federico, que eso es Wikipedia, ¿eh? No, ya, ya, ya. Lo peor es que encima es eso. Claro, y entonces pues parece que va a responder el lagarto. Bueno, dejemos el pasado, dejemos que los muertos entierren a sus muertos, etc. Y vamos a ver, ¿qué pasa en Vigo? ¿Tu pronóstico? Es que, mira, yo creo que es la primera piedra de toque importante, realmente importante para el nuevo Real Madrid de Santi Solari, ¿vale? La intención del Madrid es mantenerlo hasta final de temporada. Pero claro, la intención del Real Madrid también era mantener a Lopetegui hasta final de temporada. No, no, con Lopetegui ganar la cuarta consecutiva y esas contadas. Claro, efectivamente. Que ya dijimos a algunos que era absolutamente imposible. Sí, difícil, difícil, difícil. Porque no era... Porque o manda el entrenador o no manda el entrenador. Difícil. Bueno, este ya ha empezado en tan solo tres partidos, ha empezado a tomar decisiones. Ha empezado a resolver nudos... Algunos. Algunos, algunos. El día del Bernabéu era para matarlo. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero, por ejemplo, ya en Copa Europa ya ha decidido cuál es su portero. Cosa... Importante. Que Lopetegui decía... Se ponía de perfil. Ah, no, hombre, claro. Pero es esencial. Es verdad que hay decisiones que vienen tomadas a la fuerza porque están lesionados, pero Reguilón... Gracias a lo cual tenemos dos laterales. Reguilón está jugando razonablemente bien. Y Odriozola. Y Odriozola, que es un misterio dentro de otro misterio, porque de repente Odriozola, que es internacional, pasó a no contar con Lopetegui, pues también está jugando bien. Muy bien. Y a Vinicius le está aireando, que es lo único que se pedía, no se le pedía la titularidad. Pero tienes que cogerla al principio, etcétera. Bueno, media horita ya el otro día en Champions. Mira, el único día en que el Madrid pareció otro equipo, aparte cuando mete goles, como el otro día, fue Melilla teniendo a Fede y teniendo al otro medio centro, que por alguna razón nunca pone a Llorente. Bueno, Llorente también es un poco... El otro día, tenemos a tres inválidos, tres discapacitados físicos, que han venido del Mundial muertos. Modric, que en Madrid descanse, Casimiro, que otro tiempo fue, y Kroos, que tiene 20 minutos. Si tú a Kroos le pones, como el otro día, dos tíos que estén en forma física, juega. Juega, porque tiene que esforzarse lo mínimo. Y luego ya, si encima vence, mamá, cagole, pues fíjate. Yo, mira, a lo mejor es porque... Pero, 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 en el Celta no es el Victoria Pilsen. No. O sea, Jago Aspas no falla cuatro ocasiones de gol. No, no. Yo quiero ver, a lo mejor es porque los quiero ver, quiero ver brotes verdes, ¿verdad? En este nuevo Real Madrid. Pero es cierto que, hombre, ni Victoria Pilsen, ni Melilla, con todos mis respetos, ni Valladolid, en casa el Valladolid. Y el Valladolid nos pudo ganar, ¿eh? Eso, y el Valladolid, si se adelantan en el marcador, el partido habría sido otro. Son piedras de toque como para saber si esto funciona o no. Por cierto, Mario Hermoso, es el temporadón del español y opción de recompra para enero. Por siete millones de euros, me parece que tiene la opción de recompra el Real Madrid. De toda esta charla ha entendido siete millones de euros. Y Ayata creo que también. No, no, es que... Yo, sí, ¿por qué? Pero no está... No sé. Se ríen, le vamos. ¿Cómo se ríen de nosotros? ¿Has visto? No, no, se ríen, no. Pero ojalá supiera lo que sabéis. Yo no sé de qué estéis hablando. No te preocupes. Escucha, y además, mientras estamos hablando, se están whatsappeando las dos. Pero sí, no tiene un premio Planeta, pero yo es que no me entero de nada. Es que se ha alucinado. Ella es una galaxia. Es que no sabéis qué mensaje. Yo no sé. ¿A dónde vamos a llegar? Esto se nos está yendo de la mano. Yo, desde que al mercado nos lo han echado de cantora, nada es igual. Ay, de eso sí sé. Las instituciones en España no funcionan. Pues yo ni eso. Nos queda la monarquía y la Pantoja. Vamos bien. El lunes volvemos. Qué rápido se pasan las semanas, de verdad. Qué rabia. Pero el lunes estamos aquí a las seis como clavos. Abajo, Falconetti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!